Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo, niña Porque los motivos que tengo son los del amor Sé que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo y eso es maravilloso, no Porque me llenas la vida de vida por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo Y en tus ojos libres me perdí y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho grita Eh, 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 eh Porque desde que te vi, he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí, y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir, a tu lado siempre a la herida Porque me gusta sentir, como mi pecho me grita Sí señoras, buena noche para todos, arrancamos Che